Ana de Diego, ¿está próxima la inscripción para los talleres que brinda la Salita de Castelar? Hola, buen día Gisela, ante todo, ¿cómo estás? Bienvenida acá a nuestra institución. Bueno, mirá, se está trabajando con los profesores que ya vienen dando talleres de años anteriores. Bueno, con el tema de la pandemia todos sabemos que tuvimos un impas prácticamente de dos años, en los cuales de a poco algunos profesores se fueron animando a volver a la etapa presencial, acompañados por algunos alumnos, no todos tampoco se animaban a la presencialidad. Y bueno, empezamos a hacer un trabajo durante el mes de febrero para convocar a nuevos talleristas con nuevas propuestas y realmente han surgido actividades muy interesantes, van a ser. ¿Cuáles por ejemplo? Y bueno, mirá, recibimos propuestas para hacer un taller de, por un lado, comedia del arte, que esto tiene que ver con la improvisación y juegos teatrales, pero desde una mirada un poco más, yo diría, renacentista del teatro, porque se va a realizar con el uso de medias máscaras, lo cual va a ser muy interesante, ¿no?, para todo aquel que se quiera acercar. Una innovación. Es innovadora realmente. Después hemos recibido propuestas como taller de fotografía, taller de artes visuales, vuelven los talleres de tango y folclore, que habían dejado de estar en la salita previa a la pandemia, con otros profesores, aclaro. También va a volver el taller de comedia musical para todos los niveles de edades, ¿no?, desde niños, adolescentes y también para adultos. También recibimos la propuesta para hacer unos seminarios de aceites esenciales, lo que me parece que va a ser muy interesante. Y bueno, y todos nuestros talleres anteriores, que de a poco están volviendo, ¿no? ¿Cuántos son aproximadamente? Y mirá, históricamente teníamos alrededor de 30 talleres. En el año pasado nos sobraban los dedos de la mano para contar los que estaban haciendo actividad presencial. Pero bueno, yo creo que se van a sumar. Sí, van a seguir, porque ya empezaron el año pasado a todo pulmón y poniendo todas las garras. Talleres como Movimiento Rítmico Expresivo, Taekwondo, que se da para niños y también para adultos. El taller de la Universidad de la Tercera Edad, que es este... Mítico. Es mítico dentro de la salita, que ya lleva más de 15 años. Bueno, este año volvemos a la presencialidad, porque estuvimos haciéndolo en forma virtual estos dos años. ¿Y cada vez tiene más participantes? Y sí, 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 con nuevos participantes. Hemos tenido gente que no son de la zona. Claro, con el tema de la virtualidad era fácil conectarse, ¿no es cierto? Hay una novedad para la salita que tiene que ver con el circuito teatral. Contanos un poquito, Ana. Sí, justamente. El año pasado surgió desde Cultura de Provincia de Buenos Aires una propuesta a través de lo que se llama el Consejo Provincial del Teatro Independiente, que reúne a actores, actrices con sus propuestas teatrales y a todas las salas pequeñas que existen dentro del partido. Nosotros pertenecemos a la región 5, que incluye el partido de Morón, Ituzangó, Matanza, Merlo... No sé si me estoy olvidando de algún otro, perdón, si me olvido de otro. Y bueno, surgió una propuesta de que todos los actores o productores que tengan una obra, bueno, se presenten este año. va a haber una especie de certamen con jurados que fueron elegidos de entre las distintas organizaciones que integran este consejo. y bueno, van a ser elegidos 12 obras y se van a poner, se van a llevar a escena en algunas de las salas. Y bueno, nosotros fuimos galardonados por haber sido elegidos como una de las tres salas donde se van a poner en escena estas obras.